Quiero denunciar también al señor alcalde Alfredo, Alfredo Quisóstumas Suárez, el que ha salido de Estupamaro para Pisco de alcalde. Ahí me vinieron a un señor que me dijeron que viniera acá a ver mi terreno, que querían comprar y quería, iba a salir él, iba a salir de, ¿cómo se llama? De alcalde para Pisco. Entonces ese señor es más seguro, es porque vinieron dos, uno de Lima y el otro de acá de Pisco. Y el Jesús Torres, el allegado de él, dijo, no, más seguro es el de Pisco porque va a salir de alcalde, va a salir de alcalde y más segura es para que compre el terreno. Señorito, ya más seguro va a ser él. Entonces ya pasan los días, me llamaba, señora, ¿dónde te encuentran? Estoy en Ica, ya te vamos a ir a recoger a las 10, ya nos encontramos en el socorro. ¿Para qué? Para venirse ellos, mirar el terreno todito, el terreno miraban y todito, se daban cuenta, tomaron fotos todito, lo grabaron. Y ellos son los primordiales que han venido y ellos son los que se han metido. Le han robado. Le han robado primero el día miércoles en la noche, robaron. ¿Qué cosa? Porque en la investigación que estamos haciendo, era que el carro entraba y salía, como cinco carros entraban y salían, y la misma, este, ¿cómo se llama? De acá mismo, de la entrada, que hay vigilantes, decía, no se sabe qué pasa, porque nunca ha habido esto de los carros que entran y salen, ¿qué cosa es lo que pasa? Y nosotros habíamos salido a hacer compras, al otro día teníamos que venirnos, entonces no podíamos dejar la casa sola. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué cantidad de dinero tenía usted acá? Yo tenía así 30 mil soles, porque íbamos a hacer compras y trabajos acá en la chácara, limpiar el pozo poco a poco, hacer limpiar. ¿Le han robado y además le han quemado? Él mismo, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, los carros entraban y salían de acá, de donde Cárdenas, Llanos, Hilder Cárdenas. Él es el que, primordial de que se ha denunciado mi terreno desde el año 2014, en combinación con la prima Oriele Grados Morón. ¿Por qué le asindico a ella? Porque ella vendió 30 hectáreas de mi padre, se mandó a mudar a España y en España ella está con su marido y sus hijos, los que los dos vendieron mi terreno. ¿Le han quemado aquí, señora, colchones? Quiere decir que acá dormían las personas, dormían usted y sus hijas acá. Yo, mis hijas, somos tres afectantes, es mi hija Patricia, mi Juana, Juana Corrales Morón, mi hija. Y este de acá que teníamos, acá dormíamos, acá tenemos esto por acá para poner los colchones, cocina. También tenemos acá dos galones de gas, como colchones acá de dos plazas, estos colchones de estos. ¿Cómo se llama otro colchón de acá? ¿Cómo se llama? O sea, aparte del dinero de los 30 mil que tenía usted, además no le ha incluido el costo de todos los objetos de su vivienda. No, señor, no, porque son cinco puertas que están afectadas. Eran como cuatro nuevas y eran aquí las otras que estaban ahí en los cuartos. Acá había dos cuartos, a la cocina, con todas mis cosas, mi cocina, mis recados, todo eso no lo veo nada, mis sacos de arroz ni azúcar. ¿Y usted ha ido a la policía y la policía no le hace caso? No, no, la policía no quiere que me faltan papeles, que necesitamos papeles, que quieren mi sucesión intestada, que yo le entregue, ¿para qué? Me dicen, el señor Castillo ha ido hasta mi casa, personal, a dejarme en una citación diciendo que yo me acerque a Villacurí, porque él iba a hacer valer mis derechos, porque la otra parte de Crisóstomo no tenía ni papeles, y que quería hacerme valer mis derechos, pero que llevara mi sucesión intestada y mi plano. ¿La policía está comprada, usted cree? A mí sí, sí le digo, ¿por qué? Porque no han querido en varias ocasiones a que yo ponga mi denuncia. Me ponen como que yo no soy dueña, como yo no soy propietaria, que me faltan papeles y un montón de cosas me ponen. Esta es la policía del puesto de Villacurí, ¿no? Sí, de Villacurí. Después he ido de Guadalupe, igualito también, no quieren aceptarme. He ido también a la municipalidad para ver si me pueden dar la mano, ojalá que me den la mano ahora, por lo que él le ha dicho que me han quemado. Justo ese mismo jueves también vinieron de la municipalidad, pasaron al fondo para allá, para ver una parte que hay de cultura. Entonces dice que para hacer, ¿cómo se llama? Un aesto turístico y han entrado. Según dice Cárdenas, ese mismo día que han quemado mi casa, que la municipalidad entraron y se bajaron a tocar la puerta. ¿Usted cree que este acoso, esta persecución, esta quema es para que ustedes se aburran, vendan y dejen los terrenos? Sí, eso es lo que quieren, pero nosotros me han quemado mi terreno, mi chacra, todas mis cosas, pero no voy a retirarme, porque somos dueños nosotros antiguos de tantos años, y es de mi padre y de toda mi familia. Yo no quiero saber nada de que esa gente siga acá, lo que queremos es que salga y que se vaya, tranquilamente que se vaya. Yo no quiero ningún otro problema más, que por favor se retire, señor Alfredo. Le pido que por favor, como es usted, un alcalde, sea consciente de todo lo que me han pasado, todo lo que me han hecho, ha sido en combinación con Hilda Alcarra y la inmobiliaria de todo esto, porque se han conversado y tenemos nosotros personas que los han visto conversar, sacar su módulo, al segundo o tercer día viene una camioneta roja de coscaya que se le ha tomado, viene con un dron. Ese dron viene desde allá, viene y ha enfocado todo lo que ha quemado, mis carretillas, todas estas cosas acá, lampas, machetes, de todo hemos tenido. Ustedes acudirán a todas las instituciones con tal de se valen sus derechos, señora. Sí, señor. Usted vive 50 años aquí, ¿no? ¿Cuánto vive? Más de 50 años, yo me acuerdo, porque yo tengo ya 68 años, me acuerdo de todo lo que hemos luchado con mi padre. Por eso es a mí me duele como hija que he luchado y no he pedido que por favor se retiren, porque esta es mi propiedad, es mi familia y de mis hijos, somos pobres, pero tampoco podemos dejar de dejar estas cosas cuando es de nosotros mismos, para darle lugar a unos delincuentes sinvergüenza, traficantes de terreno. Que por favor, la justicia, que la justicia haga la ley para avalecer los derechos antiguos. Somos varios de la asociación afectados, como mi amigo vecino de Manrique, como coronado, y varios otros amigos más de la asociación. Queremos que se haga valer estas cosas porque en registros públicos, en un solo terreno, ponen un montón de gente y eso no debe ser así.